Bienvenidos a mi último vídeo de 2021 Hoy como cada año vengo a daros las gracias por todo lo que habéis hecho en este increíble año Pero antes quiero absolutamente a todo el mundo reventando el botón de like y suscribiéndose Y ahora hablemos de este increíble año, de todo lo que ha pasado La verdad que ha sido un año mejor que el anterior, obviamente Han habido cosas buenas, han habido cosas malas Pero a pesar de todo ha sido un año inolvidable Me gustaría empezar hablando de un tuit que publiqué el 1 de enero de 2021 Que dice lo siguiente Empezamos el 2021 Youtube, 1.790.000 suscriptores Twitter, 23.500 Instagram, 355.000 Y por último TikTok, 495.000 La verdad es que me hace muy feliz que año tras año esta familia cada vez se vaya haciendo más y más grande Tanto en Youtube como en otras plataformas Y claramente esto no hubiera sido posible sin el apoyo que he recibido día tras día hasta llegar al día de hoy Y de verdad que muchísimas gracias Obviamente no puedo no mencionar alguna de las locuras que hemos hecho este año Y que han ido pasando a lo largo de los meses Creo que me he mudado alrededor de unas 700 veces este año Y no va en broma Primero la casa con mis colegas de toda la vida Y que un fin luego la casa cuando vinieron los TikTokers Que bueno ya visteis absolutamente todo lo que hicimos Y luego para terminar la Golden House La verdad que ha sido un año en el cual he conocido a gente magnífica Gente impresionante Y que si estáis viendo este vídeo desde aquí os quiero mandar un enorme pero un enorme saludo a todos Ya ahora llega el momento de hablar de un punto Que cada vez que sale, cada vez que se nombra me pone bastante triste Que es el fin de la Epic House Que si no recuerdo mal Este ya es el segundo año Que ya estamos todos separados Que ya se acabó la Epic House Que fue sin duda lo que marcó un antes y un después Tanto en mi vida como en la de Attack Como en la de Cruze Como en la de Plex Como en la de Ruby No sé si me olvido a alguien Y me gustaría la verdad que aunque pasen los años Esa esencia de la Epic House Todo lo que vivimos y demás nunca se olvide Y por eso a partir de ahora Al final de cada año Voy a intentar reunir a algunos de ellos Para juntarnos otra vez Y bueno pues que vuelva esa esencia Esa nostalgia Y recordar todos los momentos que hemos vivido juntos Pero antes me gustaría dar las gracias A todos los que me habéis acompañado este año Con mi familia, mi novia, mis amigos A toda la increíble gente que he conocido Y como me voy a olvidar de todos y cada uno de vosotros De verdad que muchísimas gracias por acompañarme en todas las locuras En todas las aventuras Y por hacer este año tan especial Y sobre todo tan inolvidable Y podría seguir hablando de muchísimas cosas más Pero tampoco es plan de terminar este vídeo en 2022 Quiero desearos a todos un buen fin de año Pasadlo genial con las familias Cuidado no os atragantéis con las uvas También portaros bien para que no os traigan carbón Ahora sí disfrutad al máximo Gracias por este 2021 Reventar el botón de likes Y suscribiros para que la Epic House vuelva Quien sabe si a lo mejor el año que viene Incluso antes nos volvemos a juntar todos Y nos volvemos a mudar Yo no digo nada Feliz año a todos Feliz de fiestas Y nos vemos el año que viene Y por fin estamos reunidos en Fortnite Ha llegado el momento de destrozar Y despedir el año a lo grande Así que nada Muchísima suerte a todos Y vamos para allá Vale chavales ¿Dónde enterrizamos? Yo es que no me... No me guste Y ha saltado sin querer Saltamos, saltamos Aquí, 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 aquí Vale, vale Túneles, túneles Que lo conocéis Ha vuelto túneles Pero no está el mapa Literalmente todo nevado Esto es increíble Vale chavales Para ganar esta partida de hoy Si no ganamos Plex se rapa Vale Prodicío que ha ven dado Pocas personas 600, 700, está bien Pero que locura Tengo un arpón Estamos solos, estamos solos Estamos solos Todas las armas son nuevas Hermano Pero llevo su juego a Fortnite Desde que existía Rivera de Pipi Rivera de Pipi Hola Me está gustando jugar Fortnite Otra vez Porque es como que soy noob otra vez Pillar más, pillar más Ruby rentaría lo de Spiderman Bro pa' todos Sí, pero es que hay una aquí al lado Pero hay dos Chavales, hay una Hubo jabalí aquí Que me está atacando Me ha dado pan Me ha dado pan o carne Pero, pero, otro detrás Otro detrás Es pa' mí la seta Es como que estoy jugando Con dos ultra-robs Ruby, esto es el cachondeo, eh Hermanos, hermanos ¿Qué hacemos? Vale, vamos juntos Vamos juntos Vamos en piña, en piña Hay dos Spiderman ahí Donde marca ¡Dio! Si prueban los Spiderman Van a flipar Si no querrás ahí se defuna Ahí se lo prueban ¡Eh! Jabalí, jabalí Play, play, play Qué escopidazo, venga Se ha dado cazado Yo me he hecho forma ahí, bro Mañana vuelve el cubo, chicos Lo dijo Emper ¡Eh! ¡Eh! ¡Gente! ¡Exhal! ¡Exhal! Spiderman, Spiderman ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí ¡Eh! ¡Me disparo, me disparo! Vale, he matado a uno, he matado a uno, he matado a uno de Spiderman Remata, 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 remata Le ha rematado, le ha rematado Vale, de justicia El otro está ahí, el otro está ahí Chicos, se está liando Chicos, se está liando Está, está detrás de la montaña Detrás de la montaña Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No veo, no veo Pero tengo otro aquí abajo, tengo otro aquí abajo Venir Chicos, seguidme, seguidme, seguidme Se lia Mira, mira, hay uno aquí, hay uno aquí, 21 Vale, muerto, 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 muerto Hostia, hay uno ahí Cuidado, cuidado, cuidado Estamos muy separados, chavales Hay que jugar en equipo Eso es muy importante Vale, tengo tela araña Tengo tela araña Tengo tela araña Mira mis manos Mira mis manos Rubi, Rubi, Rubi A ver, Exhal Exhal, déjale tú Le dejamos buscado una a uno Vamos a buscar más y luego traemos Mira, mira, gente Hay un camión, gente hay un camión Vamos Rubi, vamos tú y yo Vamos a matarlo Gente, vio, tormenta Os pongo a lanzar aquí, Playz Os pongo a lanzar aquí, venid Bro, ¿cómo renta? Venga, chicos, se puede Venga, chicos, se puede muchísimo todo Bro, 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 ¿qué, qué, qué? Eh, hay un pierna para aquí, para uno No, y para otro, y para otro Para todos, para todos Ya está, venid, Atac, corre Corre, vale Hay un tío quieto, hay un tío quieto Playz, aquí Mira, he tirado aquí uno Rubi, ¿por qué hay un tío quieto aquí? No sé, mataron Estoy muy lejos, bro Estoy muy lejos yo, eh Rubi, me revientan Rubi, 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 Rubi Voy, voy, pero es que Exhal Está esto solo, cabrón ¡Hola! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido tú? No me lo creo, bro No me lo creo, pero Deja de robarme Plex, Plex, ayuda a Rubi Ayuda, vale, saca la escopeta Vale, buena Vale, buena Cuidado atrás Vale, ha matado, ha matado otro Plex, cuidado, Plex, cúbrete No, pero que se vayan las pelarañas Plex, cuidado Vale, Plex, Plex va a matar a otro Este muerto, este muerto Vale, Plex ha matado otro Exhal, este muerto Juntaros con Rubi, juntaros con Rubi Corre, Plex Estoy muerto, tío Corre, corre, ayuda a Rubi Vamos a ataque yo, te lo hago Estamos aquí los panas Plex, pilla la chapa y vete con el Spiderman Vale, vale, vale ¡Mátalo, Mátalo, Mátalo! ¡Maus! ¡Maus! ¡Mátalo, Vente, Plex! ¡Vételo ahí ya! ¡Vételo ahí ya! ¡Vételo ahí ya! No, que Agri pille mi chapa Atac, pilla mi chapa Pilla mi chapa Izquierda, izquierda, izquierda Atac, izquierda, atac No, no, no Atac, derecha Ahí ¡Hay un tío, hay un tío, cuidao! No, no, es ataque, es ataque ¡Atax, es ataque! ¡Atax, es ataque! ¡Me han matado, chaval! ¡Atac! ¡Qué huele! ¡Atac, pilla! ¡Wooow! ¡Atax, ataca! ¡¿Dónde está, dónde está?! ¡Dónde está, dónde está?! ¡Dónde está, dónde está! ¡Lanzadera, pon la cadera! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ataca! Vale, aquí, aquí ¡Vaya, vaya, vaya, que me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Pon la cadera! ¡Rubi, cuidao, cuido, cuidao, cuidao, cuidao! Vete, vete, vete. ¡Te ha visto, te ha visto, te ha visto! ¡Te ha visto, te ha visto! ¡Te ha visto, te ha visto! ¡Te ha visto, te ha visto, te ha visto! ¡Qué va, que va! ¡Te ha visto y como va! Bro, pero que es real que soy el mejor de Fortnite de los cuatro. Yo se ha revivido a todos. ¡Le anima, tú le anima, tú le anima, tú le anima. Vale, vente en el Spiderman, no me lo creo. ¡Oh! ¡Como que lo sé, como que lo sé! Miren, venga, está así, justo mal Otra la jodida Que no va a tener malas Que no va a tener mal, dice Son buenísimos Se gana, se gana, la próxima se gana Rubi, córete Rubi, córete Me ha matado por la izquierda también Venga, aquí arriba, aquí arriba 21, 21 Atac, dale, tú puedes Vale, dale, dale Le da un poquito Reventa, 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 reventa Que buena Han matado Vale, muerto Vale, reventa Ahora ya no Madre mía Vale, le he dado 23 Vale, muerto Rubi, 100% hay gente en alguno de estos muñecos Hay cuatro justo ¿Qué dicen hay que hacer un chavale? Rubi, nos podríamos haber escondido los muñecos En verdad ¡85! Está ahí, está ahí Vamos a hacer un chavale mejor 20 ¡Eh! Un horido, un horido, un horido Intentad rematarlo ¿Pero rematas a tal? Espera, que tengo aquí el pana este Que no veas tú la que me ha enchufado Vamos a correr, mejor ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! Tiene un tío attack, tiene un tío attack ¡Está blanca, está blanca, está blanca! ¡Está una bala mal! ¡Está una bala literal! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a juntarnos, Rubi, Rubi! ¡Con las palabras que publican! ¡Voy a una bala! ¡Uh! ¡Tiene speedrard! ¡ני speedrard! Rubi, no tengo munición, Rubi, necesito munición, porfa De fusil, de fusil, de franco He reventado, reventado, a una bala, hasta una bala Tío, 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 tío He reventado, reventado, a una bala, hasta una bala Qué muerto, qué muerto Lech, 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 vete pa zona, vete pa zona Cogerme chapilla, cogerme chapilla, tío, a ver si se puede La pilla, la pilla, la pilla Vale, matamos, tío, matamos, tío La izquierda, Rubi, la izquierda, la izquierda, la izquierda Venid conmigo, venid conmigo Rubi, Rubi, mire ese, mire ese, mire ese 86 Vamos a campear en un arbusto Están ahí las hierbas estas, eh Subir pa arriba, subir pa el high, subir pa el high 85, es que tío Nos queda 200 en franco, tío Vamos a quedarnos en la posición de la casa Tienes unos Rubi, dos No, me ha reventado Tienes unos Rubi, dos No, me ha reventado Están tocadísimos Tiene 26 Vamos, muerto Qué buena, chicos, qué buena, chicos La piedra está, la piedra Viene, viene, viene 22, uno al lado Lo cargamos, lo cargamos Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Me han tirado la torre Perfecto Me han matado No, 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 no No tengo más No tengo más, me ha revento No tengo más, tío Vale, XL Uno va al lobby Vale, XL Te quedan dos ¡Vamos! ¿Cuándo me quedan? XL se está reanimando ahí Hay otro en el cuadrames Muere Vale, me queda uno, me queda uno Te va a tirar, baja con lo de espirma Con lo de espirma, con lo de espirma Es tuya, XL La tiene, la tiene No tengo más, tío Mira todo lo que hay ahí No, 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 con lo de espirma Lo puedes atraer ¿Cómo, cómo, cómo? Un clic, dale un clic Solo Vamos ¡Oh! Qué épico Voy a ver que te sube Intenta pillarme Ah, te va a tirar, XL Te va a tirar, te va a tirar Baja, baja Dale, dale Tío, son atacos Del copo No Espera, ese No ¡No! ¿El tío estaba cuánto? 15 de vida Tío, 15 de vida Tío, 15 de vida No puede ser real esto, tío Qué épico que había quedado Con las tres arañas y todo Y hasta aquí Mi último vídeo del año Espero que os haya encantado No olvidéis de reventar El botón de likes Y suscribiros Hay años que, bueno, las cosas salen bien Y hay otros como este Que parece que el mundo no quiere Que llegue al final de año Es totalmente imposible A ver, la gente es muy pero Que muy otaku Pero no pasa nada Porque ese 2 cuenta como un top 1 Porque vaya partidaza que nos hemos sacado No me rollo más Felices fiestas a todos Feliz año a todos los que estáis viendo este vídeo Pasadlo genial Pasadlo muy bien Y nos vemos el año que viene